Pedro aquí va a portería. El público del Atletic intenta animar a su equipo, viendo que ahora es el Barça el que está atacando. ¡El remate! ¡Gol de Pedro! Ha marcado Pedro el primer gol del Barça a los dos minutos de juego. Gol de Pedro, aprovechándose el lanzamiento de córner, marca el Barça. Barça 1, Atletic, club de Bilbao 0. Ha anotado Pedro para el FC Barcelona. Se veía venir, la verdad. No habíamos comentado nada antes del córner, pero llevamos dos minutos con dos opciones muy claras. Ha llegado en una estrategia, con un balón que ha quedado muerto después de peinar la pique. Dentro del área y Pedrito, que siempre aparece en los momentos importantes. Jugador que, cuando Pep confía en él, ha marcado muchísimos goles en todas las competiciones donde ha participado. Y empieza muy bien el partido para el Barça, la verdad, porque en los dos minutos no solamente ha marcado, sino ha creado ocasiones. Y a ver cómo relacionará Atleti después de...